Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Meditaciones de los Salmos Los Salmos son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Salmo 15 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnie con su lenguaje, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a uno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero, no odia usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no os resbalará jamás. Meditaremos hoy el Salmo 15, versículo 1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David no pregunta por ligera curiosidad. Sus preguntas tienen que ver con consecuencias infinitas y eternas. Cada hombre que quiera experimentar la salvación, tiene que hallar la respuesta a las preguntas presentadas aquí. El tabernáculo del Señor es el único lugar de felicidad eterna, y el que quiera tener la vida eterna morará allí. Tenemos que llegar a su santo monte, para poder escapar de nuestra mortalidad. En el tiempo del Antiguo Testamento, el camino al Lugar Santísimo no estaba abierto. Los sacerdotes ministraban en el tabernáculo, pero no les fue permitido habitar allí. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el Lugar Santísimo, y solamente podía hacerlo una vez al año. No era un ambiente agradable para la humanidad. Si el tabernáculo y otros ejemplos en el Antiguo Testamento, representando las realidades celestiales, fueron considerados tan santos e incluso aterradores, de tal manera que le fue prohibido a la gente entrar en ellos. ¿Qué de la realidad misma? En esos tiempos, después de morir, las almas descendían a la Seol, y nadie entraba al cielo. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones Diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.